Bien, pues el día de hoy nos toca entrenamiento, igual aquí en la pila, pero ahora con los raramburis de Cuernavaca. Ya el equipo se está preparando, ya le están echando todas las ganas del mundo para adaptarse. Bien, el coach Toño ya los está guiando y ahorita vamos al circuito. Quédense que comenzamos. Aquí vienen todos los raramburis, ya van a empezar a hacer el check-in aquí en la pila. Viene el super campeón con la bicicleta, vienen a darle con todo y pues bueno, vámonos a darle para arriba para iniciar el circuito. Y adelante va el coach Toño. Y aquí ya viene toda la banda. Venga, venga. Bueno, ya están en la selfie, el equipazo. Ya a punto de iniciar por esta ruta de la pila. Y arrancan los primeros y pues listo. Vámonos, vámonos, que aquí espantan. Aquí con el amanecer, miren qué buena toma. Increíble, increíble. Y a darle. Venga, venga, aquí el coach ya está haciendo las últimas indicaciones. Vámonos, vámonos, coach. Vámonos. Vivi, la caminadora, listo con el equipo walk team. Vámonos. Y bueno, ya aquí a la altura del kilómetro uno. Miren, miren la pequeña vista como ya la hemos repetido siempre. Vienen que increíble vista tenemos aquí en la pila. Venga, 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 chicas, venga, venga, excelente, excelente, mucho. Aquí a la altura del kilómetro dos y medio. La subidita que le puse yo del Quetzal. Muy rica para desaflojar las piernitas y continuar. Venga, venga, venga. Pues ya aquí a la altura del kilómetro tres con las chicas. Y miren qué tal lo venimos disfrutando. Increíble el camino. Como siempre aquí en la pila. La temperatura súper a gusto. Estamos sobre los 15 grados. O sea que rico para correr. Súper, pues ya estamos llegando a las cabañas. Estamos llegando aquí a la Virgen con las chicas. Venga, venga, con todo. Vámonos a hacer una pequeña pausa para que se relajen, para que se hidraten. Y aquí a la izquierda está la Virgen. Aquí hacemos una pausa. Ponemos pausa los Garmin. Hola, hola Virgencita, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Pongan pausa su Garmin. No, no. Muy bien, pues ya estamos aquí en la Virgen. Haciendo un pequeño stop. Un pequeño refresh. Con las chicas. Y pues bueno. Aquí estamos con la Virgencita. Y vamos a continuar nuestro camino rumbo al kilómetro diez. Para la distancia de hoy. Venga, vámonos. Ya a la altura del kilómetro siete. Ya César viene con todo en su regreso. Miren. Que está disfrutándolo. Venga, 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 chavo. Con todo. Y bueno. El campeón viene con todo. Venga, venga. Eso, venga con todo. Ya dejó a su papá. Y bueno, ahí viene con todo. Apúrele. O los dejan. O los dejan. Venga, venga con todo. Échale, échale. Bien, pues ya Marte viene llegando aquí al pozo con los primeros diez kilómetros. Ya las chicas ya están haciendo su estudio. Ya están haciendo el calendario dos mil veintitrés que resta. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras descansan tantito las chicas en el pozo, vengo aquí a saludar a mi pradito querido, el prado de las mil batallas. Acá estamos, miren esto. Increíble. Padrísimo. Y pues bueno, vamos a regresar. Venga, venga. Y bien, pues ya hicimos el receso. Y ahora en el kilómetro diez, vámonos de regreso. A disfrutar la mitad del recorrido. Qué increíble venir. Así a trotar, a disfrutar la naturaleza. Muy, muy padre. Y luego súper bien acompañado, que es lo mejor de todo. Venga. Bueno, ya estamos en el diecisiete. Ya estamos a tres. Y ahora vamos a ver aquí que las chicas nos den sus impresiones. ¿Qué tal les ha parecido? Está muy padre el lugar. Ajá. Pero me engañaron. ¡Aguate! ¡Me engañaron! Te engañaron, te engañaron. ¡Me engañaron! A ver, dile lo que le tengas que decir. ¡Aquí no lo ves! Ay, coach. Dijiste que eran diez kilómetros. Pero no diez de ida y diez de regreso. Pero bueno, ya hice mi caída. Acostumbrada. Si no, no tiene chiste. Bueno. ¡Couch! ¡Vámonos! ¡Ahí vamos! ¡Vámonos por los últimos dos y medio! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Que quede el video para que vean. Ya le dieron sus recuerdos al coach. Y pues bueno, vámonos con todo. Perfecto. Y exactamente ya pasando las tres horas. En este momento hacemos las tres horas aquí en las antenas. Aquí con el grupo de Rarámuris Cuernavaca. Miren, venimos a hacer la toma que hicimos en el kilómetro uno. Pues ahora la hacemos en el kilómetro diecinueve. Ya estamos con todo terminando. Ya no hace calor, sino lo que le sigue. Miren el valle. Increíble toma. Listo, señores. Pues ya se cumplieron sus 20 kilómetros de estas chicas. Y ya la libraron. ¡Excelente, excelente! Muy bien, muy bien. Miren, aquí el grupo vino a darle jaloncito final. Miren, ya el equipo ya estirando. Y se han concluido los 20 kilómetros aquí en la pila con Rarámuris. ¡Excelente, excelente! ¡Muchiche! ¡Lo lograron, lo lograron! ¡Eso es todo! ¡No te pares, no te pares, no te pares! ¡No te pares, no te pares, no te pares! Bien, pues hemos terminado. Y pues, ¿qué creen? Es hora de la despedida. Así que, al estilo Rarámuris, vamos a despedirnos. Listo, y terminando esta gran aventura, aquí en la pila a 3200 metros, se despide el equipo así. ¡Una, dos, tres! ¡Rarámuris! ¡Vámonos a la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Gracias.